Cuando me quita yo, eres la tema que yo, mi primera mujer, la viente de mi vida. Por eso dice el cantor, y cada quien te quiera, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre, y pidiendo que te nos quiera. Por eso dice el cantor, y cada quien te quiera. Por eso dice el cantor, y cada quien te quiera.